¿Para qué volviste? Todas las ilusiones que te amaron Las que quisieron compartir tu suerte Mucho tiempo en la sombra te esperaron Y se fueron cansadas de no verte más Déjalos, el amor nunca paga como es Salud, cariñita Salud, pacharaquita El sufrimiento llevo en mi vida Como castigo llevo cadenas Si esta es mi suerte mejor la muerte Para olvidarme de tus traiciones El sufrimiento llevo en mi vida Como castigo llevo cadenas Si esta es mi suerte mejor la muerte Para olvidarme de tus traiciones Estas cadenas me pesan mucho Están llagando mis pobres manos Porque Dios mío no me recoges Y con mi muerte pagaré todo No es que llores por algún amor Lloro de ver tantas traiciones y tantas falsedades en este mundo Para ti Sacrila Cuatro Si yo me voy Si yo me voy tú te quedas Sufrirás en este mundo Andarás llorando Buscando un consuelo Andarás sufriendo Buscando un cariño Si yo me voy Si yo me voy tú te quedas Sufrirás en este mundo Andarás llorando Buscando un consuelo Andarás sufriendo Buscando un cariño Mi nombre Mi nombre hallarás Pero mi cariño Ya no lo tendrás Acuérdate Y te lo digo llorando Yo también Salud ahorita Vamos Marisita Así cacharatito Esto es para que aprendan Subtitulado por Jnkoil